¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas a otro video más. El día de hoy por supuesto nos encontramos en la casa nueva de Marta. ¡Qué belleza! A muchos suscriptores les gustó el color de la pintura. Y honestamente está bonito. De hecho, hasta le luce el color negro de las puertas. Aprovechando este video y se me acaba de venir a la mente, quiero agregar. A algunos suscriptores no les gusta este tipo de ventanas. ¿Verdad? Honestamente están bonitas. ¿Hay otras más estéticamente bonitas? Sí. Pero de eso ya estaríamos hablando de vidrio. Un poquito más caras, pero yo sé que con el dinero que ayudan los suscriptores se puede lograr. ¿Pero por qué no fue ese el objetivo de poner puertas de vidrio en este caso? Por la sencilla razón de que aquí en el área donde vive Marta hay demasiados niños. Y yo sé que los que tienen niños saben que es muy difícil controlar a los niños. Y en esta área pues a ellos les es difícil y son demasiado, demasiado inquietos. Pero bueno, no vamos a juzgar a los niños. Mejor les buscamos una solución. Y la solución fue ponerle ventanas resistentes. Tal vez no son estéticamente tan bonitas, pero tampoco están feas. Porque el color está chilero. El diseño pues también. Y ahorita voy a entrar con el permiso de Marta. ¿Sí va Marta? Sí. Ok, grabame ahí. Grabame ahí. Bueno. A ver. Mira. Tiene dos alas. O dos hojas, le llamamos nosotros también. Ajá, dos hojas. ¿Y cuál es el objetivo? Aquí, aunque le tiren piedras, este material es bien resistente. ¿Verdad? Bastante. ¿Y si lo ve así? Primero me quiebro las manos o los dedos y no se rompe. Así es. O sea, son ventanas muy resistentes. Sí. Y ese es el objetivo de este tipo de ventanas. Que les sea duradera. Y aparte pensando en el futuro y en el bolsillo de ellos. ¿Por qué en el bolsillo? Porque un ejemplo, le ponemos ventanas de vidrio y un niño travieso le tira una piedra, se las va a volar. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? Van a estar con la ventana libre. ¿Verdad? No van a tener ellos suficiente dinero para comprar una ventana de estas. Porque si son más caras, están entre los mil trescientos a mil cuatrocientos. Entonces, imagínate. Entonces, ese es el objetivo. Y yo sé que quizás estéticamente pues no son muy hermosas como otras. Pero si son seguras y duraderas. Así que amigos, yo sé que lo que se hizo acá es cuestionable, sí. Pero espero que todos puedan comprender. De la misma manera, puerta es una puerta muy resistente. Una puerta principal y segura. Así que pues muchísimas gracias a las personas que han colaborado. No la van a tumbar tan fácil. Y es que estas son las que se utilizan acá. ¿Verdad? De hecho, mi casa tiene una puerta de metal. Igual mi casa. Ajá. El punto es de que como vivimos en un área que llueve bastante. Y la de madera pues, aparte de que es más cara, es un poco más delicada. Las puertas de madera y las puertas prefabricadas son un poco más para interiores. ¿Verdad? Entonces pues amigos, muchísimas gracias. Gracias por comentar. A muchos les gustó el color. El color pues es sugerido adentro. A Tere Romero. Gracias a Tere Romero. De hecho, toda la pintura de adentro es gracias a Tere Romero. La pintura de aquí afuera es gracias a Doña Melisa. Doña Melisa nos hizo el gran favor de hacer la donación. Entonces, el día de hoy pues queremos ver cómo le va a Marta. Marta en su primer día viviendo ya en la casa nueva. Así es. Ese es el objetivo de este video. Entrevisarla, cómo está ella, cómo amaneció, qué está haciendo. Porque ya la vimos que está haciendo cositas ahí. Pero queremos que ustedes lo vean a través de este video. Así que Seleni, es tu momento de brillar. Bueno, entonces Marta. Por este lado estamos con la Marta. ¿Ven? Marta, ¿cómo amaneciste el día de hoy en tu casa? ¿Bien? ¿Bien, bien? Bien, tranquilo. Bien, tranquilo. Uy, chica Marta. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Feliz con mi casa? ¿Feliz? Sí. De la mañana, él me dijo que, o sea, a ver, eso sí no sé, porque yo de la mañana como sonaba aquí. Porque ahora ya te quedas con más seguridad ahí. Sí, a la casa. Nadie va a poder entrar más. A menos que vayas a abrir la puerta. No. No. A ver. ¿Y qué estás? El niño bien dormidito se quedaba. Bien dormido. Ahora mi... La nena de la mañana cuando se despertó quería ir allá abajo. Ajá. Sí, quería ir allá abajo. Ya está contemplada allá abajo. Por poquito se contempla la mamá. Y cuando se levanta allá abajo se menciona la mamá. ¿Extraña allá? Ajá. Sí. ¿Y el margarit? ¿Ah? ¿Y el margarit? Él ahorita se fue al monte. Anda trabajando. No, al monte. Creo que ahí va a su hermano a chapear ahí colina. Ajá. Ajá. ¿Y cómo le haces con el agua de aquí? Porque... Es del cielo que cae. Ajá. ¿Y para cocinar? Para cocinar voy a ir a ver que trae un tanto allá abajo. Sí. Ajá. ¿Te agarré agua? ¿Sí? Ajá. Oh, mira pues Marta. ¿Y esos trastes? Ah. ¿Son del desayuno? Ah, sí, del desayuno y los trastes que trajeron allá abajo. Así que estoy pasando. ¿Ayer no te dio tiempo? No, ayer no. Oh. Vamos Marta. Pero ya te sentís feliz de estar acá. Ya. Porque nos contabas que ya no van a estar las horas de pasarte. Sí. No me caía. ¿Te vas a caer sin ni... No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. Y yo lo dije a él. Hoy sí estamos contentos. Lo dije porque ya no tengo ya peligro ya más con mis hijos. Ya no te vas a estar enojando. Ya no, ya no me estoy enojando ya. Ahí ella que grite allá que grite ahí. ¿Quién ella? El... ¿Cómo se llama? La cata. Ay. ¿Qué? Que hoy yo me voy a soltar. La mar. Sí. Que arrode a la cata. Sí. Está bueno. Si puedes quedar en necesidad, viene conmigo. Ah. ¿Pero por qué? ¿Sería de hablar con ella también, Cati? Sí. Yo diría que sería bueno enfrentarlas. Pero no para mal, ¿verdad? Sino que simplemente para llegar... Para evitar el problema. Ajá. Se tiene que llevar bien. No hay que pelear. Después dice mi cuñada, no vas a pelear, Cati. ¿Por qué? Te vas a preguntar una cosa. Ella te hace el favor. Ella no te niega porque yo te estoy viendo así. Y ella no lo contesta a mi cuñada. ¿Ya no? Sí. Y ella no lo contesta a mi cuñada. ¿Pero cuál es el punto que les trajo a este problema? Por mis hijos. ¿Por sus hijos? Y por él empresta una cosa y ella como grita con su... ¿Cómo se llama? Sí, pues, se empresta un lazo. Ajá. Y cómo habla esa mujer, cómo brinca. Y empresta así una playera igual. Tú, Leila, lo decía, está bueno, lo decía. Y un favor aquí conmigo, aquí voy a también... Voy a parar también, lo decía él. O sea que siguen los problemas. Ahorita ya no, cuando estaba allá abajo. Cuando estabas allá abajo. Ahorita ya no. Ahí empezó todo. Sí. Allá empezó todo. Ajá. Ya no. Y ahora por pasar ahí. Ah, ahorita como para pasar ahí también. Eso sí está mucho también, me dijo él. Esperate, voy a arreglar aquí abajo. Me dijo, voy a componer aquí abajo, aquí vamos a bajar. Sí. Y allá ya no vamos a subir aquí, porque así vamos a evitar problemas. A evitar. Ajá. Vaya, lo voy a decir, pues así estamos, le voy a componer aquí abajo. Ajá. O sea que su entrada es de acá, aquí. Sí. Ajá, pues... ¿Por acá? No, puede haber. ¿Acá dónde? ¿Aquí ven? Ajá. Oh. ¿Ya no vas a pasar enfrente de él? Ya no. Ajá. Pero es que pasa un poco ahí, rápido, te voy a hablar. No. ¿Cómo qué? ¿Qué te dice? Porque con el camino puede llueve y él no hace por componer y no tiene tiempo, qué voy a hacer. Ajá. ¿Pero qué le...? ¿Tiene tiempo, te lo pones? Sí, hay veces se va a ir, hay tapiz que se va a ir y para arreglar ahí el camino no tiene tiempo para arreglar. Mejor lo digo yo, mejor compone aquí, lo digo, ahí vamos a pasar. Vaya, ¿no? Y va a componer aquí en tarde. Aquí, ahí va. Ajá. Está bueno, Marta. La mata trata de evitar los problemas. Sí. Está bueno, Marta, hay que evitar los problemas. Y hoy la mata aquí está lavando sus tracos. Marta, ¿por qué no te ha movido la pila de margarita? Ah, tú vio, ¿no? Toda mañana o cuando vienes de allá con su hermano que va a comprar un lugar. ¿Tienes la pila de Marta? Aquí te cuesta. Sí. Sí, debería llenarle la pila y ponerla en un buen lugar. Eso lo voy a decir cuando vienes. Sí, porque tendrían que ir a traer agua y ande de un chico. Sí. Ajá. Porque no hay agua. Pero así hacían anteriormente, ma. Sí, así decía cuando estábamos viviendo. Pero anteriormente llegaba a lavar ahí. Sí. Sí. Llegaba allá abajo y voy a caer mi agua allá abajo. Ajá. Pero todo ha cambiado. Mira, qué bonita casa te hicieron. No sé si está en una casa. No sé si está en una casa. Sí. Así. ¿Y qué fue lo primero que pensaste hoy al despertar? ¿Cómo te sentiste? Ay, yo he sentido muy contento. Con mi casa. Yo pensé, yo lo dije yo a él. Yo pensé que no es mi casa el bloque. Estaba aquí. Yo pensé de allá. Iba a sacar la lámina de la puerta. Iba siempre allá. Y así estaba aquí. Sí. Es que allá abajo no tenías puerta. Era una lámina. Ajá. Ajá. Es que me dijo él. No, ese es el de puerta. Ajá. Sí, puerta. O sea que ya te habías acostumbrado con la lámina que tenías atravesada como tu puerta. Sí. Y hoy lo primero que hiciste al despertar fue eso. Ajá. Mírense la Marta pues. Ella tiene bien barrio el patio, ¿eh? Sí, así está. Mírense ya. Y la casa la tiene más o menos limpia. Te tenés que aplicar, Marta. Sí. Los inquietudes quieren que vayas mejorando. Sí, va. Sí. Sí, va. Y se la va. Tienes que hacerlo porque a ellos les costó bastante. Ajá. Mira, hacer tu casita. Sí. Mira, hoy ya llovió, ya no te cayó el agua. Ya no. Muy bien. Y otra cosa usted, saber, cuando vamos a amanecer, pues, qué agua va a poder, sí, pues, hay ahí en tal piso, saber. ¿Dónde? Ahí, Adén. Ah, es por la humedad que hay aquí, fíjate. Será. Ajá. Y cuando amanece, pues, qué agua, ¿no? Estaba ahí en la mañana. ¿Te viste el agua? Sí, pues, es por la humedad que hay aquí. Sí. ¿No? Es por el invierno. Sí, va. Ajá, es por el invierno, fíjate. Sí, porque sí lo digo, él también lo digo, ay, no, ¿esa agua qué? Quien orinó aquí, sabe, lo decía, aquí no hay, no, no sale. Ah, Marta, ¿eh? Y este, ah? Y no, ese es el agua. El agua, ¿ah, que amanecía ahí? Sí, ese es el agua, un sabor. bueno, eso es lo que lleva Marta ya en su lavando sus trastes Marta Marta, bueno entonces vamos a dejar este video por aquí y nos vemos en un próximo, adiós, bendiciones